¿Te siguen gustando las rancheras? ¿Los boleros? Sí, uno en especial. ¿Uno en especial? ¿Cuál te gusta? Contigo a la distancia. ¡Ay, qué maravilla canción! ¡Vamos, qué maravilla canción! ¡No esperemos más, señoras y señores! Contigo a la distancia, en Mentiras de Viernes, Cristian Rodríguez. Esta la canto aquí. Ni problema. Te la canto a ti. Me encanta. Te la canto. Para no. No existe un momento del día En que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surgas tú No quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú Si no estás tú también Más allá de tus labios Más allá de tus labios Más allá de tus labios Más allá de el sol y las estrellas Contigo en la distancia Contigo en la distancia Amado mío Estoy contigo en la distancia Estoy contigo en la distancia Contigo en la distancia Señoras y señores Este ha sido el regreso de Cristian Rodríguez a la televisión Si ¡Aplausos! ¡Aplausos!